Apareció mi gente con el efectivo Yader Romero y Luis Campillo nos presentan su segundo sencillo Estamos Activos El cual se encuentra incluido en su próxima producción musical Y que se prendan a fiesta Apareció mi gente con el efectivo Siempre he dicho que pa' que plata sin amigos Por eso es que hoy es doble, doble la alegría Hombre, saludando a todos los que están ahorita conectados aquí Disfrutando de todas las noticias de CNC Y la verdad que feliz de traerles esta nueva canción Tan Activos que es el anticipo de nuestra segunda producción musical Una canción que ha caído súper bien Y bueno, contento, contento, feliz Por todo el apoyo de todos los amantes de la música vallenata Bueno, es una canción a nuestro estilo de Yader Romero y Campillo Que es ese, manteniendo siempre esa alegría, esa espontaneidad Así como lo hacemos en Tarima, así lo hacemos igualmente En nuestras producciones musicales Que siempre está una canción alegre Y es una canción alegre, una canción de motivación personal Una canción que tú le dices a la gente Nos vamos pa'lante, venimos luchando Pero gracias a Dios estamos logrando el objetivo Y por eso le decimos a todo el mundo Estamos activos y apareció toda esa gente que te quiere y que te ama Y por eso hay que disfrutar y compartir con ellos Este es el anticipo de nuestra segunda producción Usted sabe que todos los amantes de la música vallenata Estamos acostumbrados siempre a escuchar la producción completa Y por eso para el mes de enero Tenemos ya la producción completa Ya gracias a Dios todo está listo Simplemente vamos a esperar que pase este mes de diciembre Y en enero venimos con todo Siguiendo la línea de lo que venimos haciendo en el CD pasado Que nos funcionó mucho con Palacalle Venimos con un estilo un poquitico parecido a lo que veníamos haciendo en Cabras Pero ahora ya como solista ya un poquito más maduro Con notas más vallenaticas Con letras más universales Creo que viene un CD muy acorde a lo que venimos haciendo Y a lo que la gente espera Es lo importante sonar diferente Que cuando escuchan el intro Solamente con el intro Ese es Yadri Campe Ese es Yadri Campe Entonces siempre tratamos de que cada arreglo Cada cosita siempre tenga nuestro sello Y la gente lo capta Bueno, pueden seguirme como Yadri Romero Arroba Yadri Romero en todas las redes sociales A Campillo como Campillo Oficial También en todas las redes sociales Y todo, invitarlos a todos a que visiten Mi canal de YouTube Como Yadri Romero Se suscriban y disfruten de esta canción Que esta canción es la de fin de año Fin de año de carnavales hermanos Vamos con todo Y aquí en CNC también se disfrutan Estamos activos Apareció mi gente con el efectivo Siempre he dicho que pa' que plata sin amigos Por eso es que hoy es doble, doble la alegría Con Yadri Romero y el Gran Gambino Ricardo Rojas Osorio Especialista en diseño Y confección de moda masculina a la medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además Presta los servicios de entalle Y arreglos de toda clase De prendas de vestir Aparta tu cita Al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta Número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir La experiencia del buen vestir